Africander características o africaner. La raza vacuna africander también es conocida como africaner. Esta raza es autóctona de Sudáfrica, es perteneciente al tipo sanga y especializada en la producción de carne. El color del pelaje generalmente es rojo y cuenta con cuernos largos laterales. Esta raza es la más popular en Sudáfrica. Ya que abarca aproximadamente el 30% de los vacunos de esta región, estos vacunos presentan buena resistencia al calor, también son muy resistentes a las garrapatas, son vacunos de temperamento tranquilo y son muy fértiles, aún en condiciones muy duras. Las vacas adultas de la raza pesan de 525 a 600 kilos y los toros de 750 mil kilos. Esta raza junta a la raza Sjordhorn fueron las razas que dieron origen a la raza vacuna Bonsmara y con la raza vacuna Holstein a la raza Arakensberger. Esta raza ha sido creada de acuerdo a los estándares de la raza durante muchos años y ha presentado en el color uniformidad y buena conformación, que son aspectos que muy pocas veces se observa en ganado vacuno africano. Esta raza es de las más grandes de África. En esta raza también existe un tipo poule, es decir, sin presencia de cuernos. Estos vacunos tienen orejas grandes y caídas. La piel es suelta. Los toros de esta raza presentan joroba de músculo y grasa sobre el cuello. Esta puede medir hasta 7 centímetros más que en los vacunos EU. En los vacunos africaner existe una considerable variación en el rendimiento, especialmente en el peso al destete, hasta la etapa de sacrificio. Estos vacunos son de maduración lenta, presentan una cubierta de grasa baja. Las vacas de la raza presentan excelente habilidad materna, bajas tasas de mortalidad en terneros y facilidad de parto. Los pesos que alcanzan los terneros al momento del destete son muy buenos. Es una raza muy longeva, las vacas llegan a producir 10 o más terneros. Los toros de esta raza son muy viriles y activos, presentan una larga vida productiva, llegando o sobrepasando fácilmente los 12 años. Esta raza es muy utilizada en cruzamientos vacunos. Por ser una raza especializada en la producción de carne, las vacas producen la cantidad suficiente de leche para sus terneros. Los terneros en lactancias de 210 días pueden llegar a consumir 900 litros de leche, por lo tal, se comprueba la habilidad materna de las vacas africaner, solamente con agua y pastos. Las vacas de esta raza pueden fácilmente parir un ternero por año, que es el deseo de todo ganadero. Las vacas presentan un porcentaje muy bajo de partos distósicos, esto es. Debido a que los terneros al momento del nacimiento pesan 34 kilos, esta raza desarrolla sin ninguna complicación, en climas de calores extremos. Las hembras de esta raza presentan su primer parto a los 36 meses, y generalmente el intervalo entre partos puede ser de un promedio de 445 días. Esta raza ha sido muy utilizada en programas de cruzamientos con razas europeas, como la Cimental, Charolais, Devon, Sussex, Erefort. Esta raza se encuentra en África, países tropicales y Australia. ¡Gracias por ver! Gracias.